No, métete el dedo en la nariz, yo lo tengo en la nariz Ay, no mete el moco Ay, claro No mete el moco Pero voy a hacer eso No, imítame, 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 imítalo En una ronda No, pero no es así, es así No Ay, no puede ser, no pasa, no ¿No era así? Eso era en otro tiempo Ah, era en otro tiempo, ya pasaron ¡Gallinazo! Ya, voy a jugar yo Voy a jugar yo Voy a jugar yo porque, ay, Dios mío Mentirame, el mapache Este juego va por Toño Armida, que ayer fue su cumpleaños Un aplauso Ay, qué no se jodió Voy a meter la bolita porque ¡Muy bien, suerte! ¡Sí! ¡Nada! Tiene que ser un bote, eh Ya, no cuenta Nada, che Primero vamos a echar El brebache El brebache ¿Qué le echaste? No, y huele ¿Por qué? Así está de moda decir, ahorita vengo a hacer una yeri Una yeri muah Esa es una Otra es el cacoqueco ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? El cacoqueco El cacoqueco ¿Cuál es ese? Pues no, es que luego a veces está llorando Si llora, señor Esa es la indicada Ya ni le busques Exacto Ay, nunca me ha pasado algo así No, sí A la que llora, esa es la buena Pero lloras así ¿Lloras de llorar? No, que te estás atragantando Y se te ponen los ojos cristalinos Y empiezas a decir Ay, no ¿Qué ha pasado, Mata? No, mi nomadito ¿Quién va a hacer la garras de Spider-Man? Está más chida O sea, nunca me he visto ¿Cómo? O sea, boca, así, cabeza abajo Ay, como te agarraron los guapayazos Exacto Porque así no hay nada que detenga Sí, padre Llora porque llora, oiga Hasta la campanilla se pierde Exacto ¿No es pegriloso eso? Le llaman también el sacristán ¿Por qué? Porque toca hasta la campanilla Esto me lo acabo de intentar Me pierdo Vamos a la posición número uno Uno, señores ¿Y a quién tenemos en la posición número uno? Corazón contento De Betty Luna, ¿con quién? Con Rafiki ¡Eso, muy bien! La posición número uno Yo sé por qué no lo quieren ¿Por qué? Porque antes de la entrevista Alguien nos chismeó Que Mapache andaba jugando Con la silla de ruedas de Don Chayo Ah, Mapache andaba a través de Travieso Todavía que lo llevé al baño Sí, ah Lo llevé ¿Quién quiere una miñadita? Yo lo llevo Vámonos Pero es mañoso el viejillo ¿Por qué? No puede caminar bien Pero sí, las manos le sirven Sí, ¿verdad? Me dijo Ay, ya cállate Ay, qué cochino Me he terminado El paro de lavarme las manos Le dije, sí, yo se las lavé Oiga, pero qué buena fusión De estas dos agrupaciones, ¿no? Yo creo que ambos tienen temas Bueno, lo de acordeles es un suceso Que lleva muchos años, ¿no? Sí, lleva muchos años Y ha recorrido varias partes del mundo Entonces, creo que Ya se ve enterrado, como bien lo dije En llegar al auditorio O sea, a veces se le suma pesado Entonces, bueno